Ya no quiero ser consuelo en un coche sin pudor Una mezcla de placer que el mundo eligió Tantas veces he pintado y esta escena sin color Los maldices se acabaron Solo dolor nos queda hoy Amor Anochece un encuentro mal Amor Mi piel, mi piel, mi piel Amor Mi piel, mi piel, mi piel Ya no luchas más Este juego ha terminado, apostamos sin saber Ya no quita la ruleta, entre aquí no jalaré Mi piel, mi piel, mi piel, mi piel Hoy nos toca renacer La nostalgia se ha marchado No dejará vivir en paz Anochece un encuentro mal Amor Y tú estás tan, tan volviendo más Y tú estás tan, tan volviendo más Y tú estás tan, tan volviendo más Y tú estás tan, tan volviendo más